Antes que nada, antes de comenzar con el vídeo, quisiera agradecer enormemente la participación en el primer vídeo, en la primera parte del vídeo, reaccionando al setup de los suscriptores. Debido al éxito de este primer vídeo, pedí que si gustaban me mandaran setup para un segundo vídeo y la respuesta ha sido tremenda. No me esperaba tanta participación, así que vuelvo a repetir, muchas gracias por enviarme esos setup. Ha sido tan, ha sido tal la cantidad de setup que me veo obligado a hacer dos partes más, es decir, esta segunda parte y otra tercera que irá luego, porque meterlas todas en un solo vídeo, todos esos setups, sería demasiado largo para mí, yo que no sé acortar los vídeos. Así que venga, vamos, no voy a enrollarme más, vamos con la segunda parte de reaccionando a vuestro setup. Ya os digo que en este vídeo y en la tercera parte hay muy, muy buenos setups. Bueno, y empezamos por el primero, por orden de llegada en Telegram. Según me han ido llegando, los he ido categorizando, archivando y bueno, aquí vamos a ver todos los que me han llegado, que ya os comento que ha sido, me han llegado algunos setups espectaculares. Realmente, realmente esto ha subido de nivel. Así que venga, vamos con el primero. El primero se llama I-A-C-U-S. Creo que es I-A-C-U-S. No sé si es una I, una L. Creo que es I-A-C-U-S. I-A-C-U-S o L-A-C-U-S porque a veces la I y la L minúscula se confunden. Bueno, aquí tenemos, vamos a ir con la descripción y aquí tenemos el primer setup del compañero que nos dice lo siguiente, ¿ok? Ordenador de escritorio con Intel i7 viejuno de hace nueve años. Bueno, ya sabes, Yakus, las gallinas viejas son las que hacen el mejor caldo, ¿no? Según dice el refrán. Así que no importa la edad, vieja la ropa, los procesadores Intel i7 se mantienen por los siglos. Una GeForce RTX 2070 Super, muy super. SSD de 256 GB y HD de interno de 3 TB ahí es nada. De 3 TB ahí es nada. La Distro Art Linux corriendo LXQT con i3 como gestor de ventanas y con el panel customizado. A mí me preguntaron, fijaos que me han preguntado estos días si yo uso un Windows Manager yo ya me voy viejo, demasiado, demasiado viejo para, para, para aprender, pero yo ya que no me plasma, cinnamo, mate, sin escritorio ya para gente mayor con gafas. Estas cosas de Windows Manager se me escapan. Dos monitores, un Philips viejo y un Dell de oficina. El Dell montado en brazo con resorte de gas. Ahí a la izquierda vemos el Dell. Yo estuve a punto de, 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 de pillarme cuando me me pillé los, los, los brazos para los monitores que hay detrás. Estuve mirando por Amazon unos de gas, pero al final me lo, me lo, me lo apañé normalito. Pero bueno, queda bastante, queda bastante bien. Fijaos que quedan preciosos. Además es un setup que me encanta. Esa limpieza, esa pulcritud, esa, esa, ese orden. Es que me encanta. Me encanta este setup. Me encanta, me encanta. No, 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 no puedo decir otra cosa. Es que es una auténtica maravilla. Un setup sin ser de estos que se ven a lo grandes, no sé, estos setups lujosos, pero que es un setup que tiene prácticamente todo, ¿no? Altavoces baratos que no recuerda, que no recuerda la marca. Estos los tengo yo también. Los tengo yo también. Creo que son Logitech. Creo que son Logitech. Según veo por la parte trasera que es blanca, o si no son Logitech, son muy similares. Yo los tengo, son USB. La webcam, una Logitech Brio 500. Ojo, es una Logitech con bastante brío. Interfaz de audio Arturia MiniFuse 2. Estuve tentado muchas veces en comprarme una Arturia, yo que tengo tantas, pero al final no me compré ninguna Arturia. Al final me compré, la última que tengo es una Vol, una SID 176. Estuve mirando comparaciones en YouTube con Arturia, con otras, pero bueno, a mí Arturia lo que me gusta, independientemente de cómo funcione, que no lo sé, porque nunca lo he tenido, supongo que bien, me atrae el nombre. Yo soy así de simple por los nombres, ¿no? Si un nombre me gusta, pues digo, pues vamos a ver qué tal por el nombre este, ¿no? Un mando Saturn 8-bit 2 y mando Xbox Elite. Ahí me pierdo, yo en el tema de los videojuegos, pues ahí me pierdo, pero bueno. Teclado mecánico Filco Majestuch 2 TKL con un batiburrillo de teclas personalizadas, incluida la tecla de Arch. Ay, qué maravilla. Yo estoy súper contento con mi teclado K-Chrome. No lo he personalizado. Me compré un juego de teclas más, de switches más silenciosos. No ha abierto siquiera el bote. Al final, pues digo, ¿para qué me compraré esto, no? Y yo realmente ya no quiero otro teclado que no sea, que no sea mecánico. Aquí en otros, por ejemplo, Macos, tengo el de Apple por el tema de la huellita, que es todo muy cómodo para las contraseñas. Pero bueno, pero en el PC, bueno, el K-Chrome, que lo tengo allí en Linux, sirve también para Macos, ¿no? De hecho, viene preparado para Macos las teclas y un juego de repuesto para las teclas normales de Windows. Pero bueno, a mí yo ya sin teclado mecánico, con el taca-taca-taca-taca, eso es una maravilla. Ratón, SteelSeries, Rival 3, alfombrilla, SteelSeries, también auriculares inalámbricos, WH-1000XM3, aunque ahora los uso conectados a la Mini Fuse. Y me encanta también el soporte de auriculares. Yo los míos los pongo en el brazo Rode, si tengo que apañar mis soportes de auriculares, pero bueno, me encanta. La mesa me encanta también, creo que es de Amazon, ¿no? O muy similar. Yo estuve viendo mucho tiempo, hace tiempo, mesas en Amazon, para aquí donde tengo este PC. Y al final, pues eso, me apañé dos tableros, un tablero de IKEA con dos patas, pero estas mesitas me encantan, me encantan. Me encanta el soporte ese con las paticas donde tienes el monitor Phyllis. Es una auténtica, es una auténtica maravilla. Vamos a ver una segunda foto que nos ha enviado del PC. Ojo, ojo al dato, a la torre, Lian Li. Que parece el Mac Pro, el de Apple. Tiene las mismas patas que el del Mac Pro de Apple. A eso le pones una manzana y cuela por un Mac Pro perfectamente. Y bueno, la típica regleta con los cables que todo el mundo tenemos, yo la tengo peor. Es ahí debajo, no se ve. Yo la tengo peor, pero bueno, es una auténtica maravilla. Pues nada, Ian, muchas gracias. Y Acus, muchas gracias. Y bueno. Enhorabuena, es un setup a mí, a mí me gusta. Siguiente. Vamos con el siguiente, con el amigo Héctor Mougou. Héctor Moureau, que supongo yo que es francés, evidentemente. Y supongo yo que se pronuncia Mougou. Es Héctor Mougou, que también ya hace tiempo que lo conozco. Y bueno, vamos con las características que las tengo por aquí. Además, tengo aquí una descripción. Ok. Bueno, tengo aquí las características. Y vemos hoy, qué maravilla, qué maravilla de ese tasque que limpio todo. Esto parece, yo que sé, que estás de novio con tu chica y viene la suegra a visitarte. Dice, vamos a poner esto, ¿no? Que lo vea bonito, que lo vea bastante bien. El teclado ese lo tengo yo. Lo tengo yo, lo tengo yo aquí guardado. Y lo tengo yo. Es un teclado muy cuco, silencioso. Vamos a leer. Placa base MicroStar Mag B496 Mortar MS7C82. Yo no soy el fabricante porque le ponen tantas cosas aquí, tantos nombres. Esa reta y la de nombre, la verdad. Una CPU Intel Core i7-1700F, 8 procesadores principales y 16 procesadores lógicos, lógicamente. La RAM son 16 GB de RAM, monitor LG 27 pulgadas 1920x1280 a 144 Hz. Es un monitor muy curioso, no le quita las pagatinas como ya. No le ha quitado el fondo Windows o Windows 11. Un disco SSD crucial de 1 TB, 10 TB. Segundo disco duro, un SEAGATE de 500 GB y monitores de estudio. Edifier MR4, 4 pulgadas. Yo tengo mis Mackey FR5, los quité porque ya uso siempre cascos. Y en el iMac, los altavoces del iMac M1 no son tan potentes como los Mackey. Teclado, interfaz de sonido, una Behringer Euphoria UMC202HD. La misma que tiene el compañero, el amigo Juan Flaula. Eso es una maravilla. Yo tuve la 404, la vendí al amigo José GDF. Da muy buen resultado, a muy buen precio. El teclado Logitech K380, ya comenté antes que lo tengo. Y el ratón Ugreen, Ugreen MU003. No sabía yo que Ugreen también vendía ratones. Ya Ugreen vende prácticamente de todo. Que de eso. Y tiene una alfombrilla también, pues que bueno, para el teclado de ratón con el borde rojo. Que está muy bien. Héctor. Mis 10s. Buen setup. Buen setup. Limpio. Ahí no te extoro a nada. Aquí vamos a ver la torre. La torre la tiene ahí debajo de la mesa. A la derecha. Vemos que es una torre con color inchi. Contraventilador de frontales. Un ventilador tercero. Y bueno, y tiene ahí el típico carrito. Yo tenía un carrito de esos con cajones para la cebolla. Ponía cebolla, las papas, todo eso en la cocina. Ese armazón con ruedas se puede aprovechar para eso. Héctor. Muy buen setup. Muy limpio. Y bueno, ya es muy, se ve bastante, bastante cómodo. Siguiente, siguiente. El amigo Anbarom. Anbarom. Ok. Vamos en el tercero. El amigo Anbarom. Y Anbarom nos envía una cosa. Una cosa de fotografías. Hay gente que me ha enviado muchas. Y me ha dicho, tú escogen la que quieras. No, si me ha enviado días, no vamos a ponerla día. Porque si no se me haría el vídeo eterno. Ya sabéis que yo, ya sabéis como yo soy. Así que eso. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a sacar. Hostia, la verga. PC clónico montado por piezas. Nos comenta por aquí. Que es lo que mayoría tenemos, ¿no? Nombre Hyperion, la CPU AMD Ryzen 7 5800X, refrigeración líquida MSI, Mac CorelWiki 240RV2. Me quedo sin respiración. Habría que decirle a MSI, oye, los nombres a cortalos. RAM 16GB, 2x8, Corsair Vengance Pro DDR4-3200MHz CL16. Yo no sé para qué la RAM tiene tantas cosas. Venganza. La venganza de la RAM. Optimizada para AMD. La GPU Sapphire AMD Radeon RX 6700 de giga de VRAN GDDR6. Yo como haga mucho video de estos, me muero si me seca la boca. La placa base MSI MAG X 570S Torpedo. MAG Torpedo. Esta es la edición chiquito. ¿Te das cuenta, Torpedo? Tienes que pagar royalties a chiquito, por favor, con MSI. La fuente MSI MPGA 750GF 750W 80PLUS Gold Modular. Hostia, almacenamiento SSD Western Digital Black SN770. El mismo que tengo yo. Me he comentado 2TB. Yo tengo 2TB. NVMe PCIe 4.0 SSD. Sabren Rock es 1TB. NVMe PCIe 3.0 SSD. Crucial MX 500 1TB hasta 3. ¿Todo eso tienes ahí? Madre mía, ¿todo eso te cabe? La virgen. Hay que hacer cola aquí para... La caja es una N Fortes Cráter. Como el cráter de un volcán, pero con K. El sistema es Q1 22.04 LTS y Windows 11 Home. La Home, la Home. Así que, bueno, dual boot, dual boot. Así que, tremendo. Los periféricos, que no se queda aquí la... Aquí no se queda atrás la cosa. Dos monitores Asus. TUF 27 Full HD 165 Hz. Ojo, cuidado. Ya todo el mundo va por los Hz. Hz de pantalla. FreeSync Premium. Son los que se ven en la primera captura, pero no se corresponden con los de la segunda, que eran los anteriores. Pero te da paso para que tengas un concepto visual del setup. El teclado Corsair K70 TKL con switch ópticos OPX. No me preguntéis. Ratón Corsair Arpon RGB inalámbrico 2.4G más Bluetooth, más cableado. Que no cableado. Cableado sería un chino. Un chino cabreado sería cableado. Así que vamos a ver. Aquí vemos, bueno, en la primera captura, vemos los colorinchis de la torre, el teclado iluminado Terminator, allí en la webcam. Se ve ese color de ambiente que a mí me gusta, que a mí me gusta tanto. Si nos vamos aquí a otra captura, vemos los dos monitores que decía que no se correspondían antes con la primera captura. Esa lamparica verde preciosa. Esa alfombra ahí, esa alfombrilla para teclado y ratón. Auténticamente que parece un panal de abejas. Vemos aquí el teclado en todo su esplendor. Parece la feria del pueblo. Era un domingo la tarde, fui en los coches de choque. Qué maravilla, qué maravilla. Ahí con la alfombrilla esa estelar. Ay, hostia, hostia. El colorinchis, colorinchis. Esto cuanto más colorinchis, esta imagen sí que da como poderío. Estos dos monitores aquí en vértice da como poderío. Así que yo creo que está todo bien. Todo bien, todo correcto. Y vamos a ver aquí otra captura de la torre. Con los colorinchis. Ya sabéis que los colorinchis dan mucho más frames a la hora de jugar. Y veamos ahí la radeón poderosa haciendo sus labores. Pues nada, muchas gracias a Ambarón. Le doy también, por supuesto, un aprobado. Ok. Es nuestro santuario. El setup nuestro santuario. Antes se decoraban, cuando no había tantos ordenadores, antes se decoraban otras cosas. Otras cosas. Ay, así es. Otras cosas. Yo qué sé, el salón, la cocina, cuarto de baño. Bueno, ahora es el setup informático. Siguiente, el cuarto. Repite nuestro compañero y amigo José María Labarta. Muchas gracias Labarta por repetir. Aquí se puede repetir, evidentemente. Y el cual nos manda y nos dice y nos comenta que bueno que es el segundo setup. Porque hay gente que tiene más de un setup. Labarta es un hombre que tiene más de un setup. Y dice que está preparado para trabajar de pie. Ojo, si yo pudiera, si yo pudiera Labarta, si como pudiera, si yo pudiera, también. Porque de pie pondría una cinta así de andar como Linux Torvald para ir haciendo cosas en movimiento. HP 8300 SFF. Dice que está el NeoFix en la imagen. Que se ve acá el Linux Mint todopoderosa. Dos pantallas Ben de 24 pulgadas. El micrófono es un Maran MPM1000U. Esto creo que lo ha puesto el amigo Boro de moda. Boro se compró un Maran, pues todo el mundo Maran. No conozco la marca, pero cuando está vendida no será mala marca. Una Raspberry Pi de 4 GB. Teclado Microsoft y ratón Logitech. Como dije en el vídeo anterior, los teclados Microsoft esto barato de día ahora da un resultado fantástico. Sobre todo en Linux, yo creo que es mejor que en Windows. Ratón Logitech, es que no tiene un ratón Logitech, ¿verdad? Y Linux 1021.2 y 5 máquinas virtualizadas con Kemu KVM Virtual Matching Manager. Una de ellas con Casa OS, que es el sistema suyo interno. Bueno, aquí la tenemos. Veis el Maran ahí con su soporte, el teclado, el soporte para los monitores. ¡Qué maravilla! Aquí en la imagen en el monitor de la izquierda vemos el sistema local de su casa. Y aquí abajo vemos el PCS tumbado, que es lo que hay en los bancos, lo que hay en la oficina de empleo, el HP S8300SFF. Así que vamos a ver otra imagen que nos manda por aquí el amigo Labarta. Aquí tenemos el PC. Yo alguna vez he pensado en empañarme, porque hay gente que vende de estos viejos. Y es que es muy curioso. A mí estos monitores tumbados, tienen mucho tumbado. Me resultan curiosos. Los suelen usar las administraciones y luego cuando los desechan, cuando los cambian, pues bueno, los ponen a buen precio para darle salida. Tenemos aquí también, nos manda la captura con el NeoFeed, con todo lo que tiene en su interior. Y bueno, también tenemos el sistema operativo de su casa OS, donde se maneja el amigo Labarta. Y ahí lo tiene todo perfectamente. Perfectamente. Bueno, Labarta, muchas gracias por haber repetido con tu segundo setup. Así que vamos al siguiente. Jesús Sánchez. El compañero Jesús Sánchez del canal Linus en Casa. Un canal de YouTube de buscarlo, Linus en Casa. Que está muy activo prácticamente. Prácticamente hace... Hace... Vídeos a diario y hace directos. Pues de cómo instalando cosas, etc. Ahora le está dando mucho, mucho, mucho. Sobre todo con OBS Studio. Lo veo yo muy, muy activo. Bueno, el amigo Jesús Sánchez... Jesús Sánchez... Jesús Sánchez... Nos comenta... Envío fotos de mi setup Linusero antes y después, incluyendo la silla Gamer. Aquí todo es... Hostia. Hostia, Jesús. Esto es un centro de control avanzado. Madre mía. Dice, he pedido prestados el bolígrafo, la hoja y la grapadora a la Barta. Y el redor del setup de Darth Vader. Dice que comentaba en el vídeo anterior. Y como la Barta tenía también esto, pues... Pues el bolígrafo y todo eso, pues eso. El portátil principal es un Halwell Packard. Un HP ProBook 430 G3. Procesador i5-6200U. 16 GB de RAM con una pantalla externa Samsung de 17 pulgadas VGA. El sistema Debian 12 con un gestor de ventanas BSP-WM. Hostia. Y tiene un portátil de pruebas que es un Compact CQ45. Procesador AMD-E1 1500 con 8 GB de RAM. Y continúa también. Se ve otro monitor HP con un micrófono por USB y el trípode para los vídeos del canal. Da por aquí los saludos y gracias por esta iniciativa. Pues gracias a ti, Jesús, por enviarnos. Me gusta la mesa. La mesa típica aquí, bueno, porque se te hace el cuerpo. Vemos aquí que, bueno, pues lo tiene ahí puesto para que todo más o menos tenga un sentido, un orden, ¿no? Vemos la cortina, vemos las cajas aquí para el monitor, para el portátil. Los altabolcillos, el pulpo este para colocar un micro o la webcam. Los teclados y cajas. Sobre todo muchas cajas, la caja, la caja. Y, bueno, pues un setup que se puede. Se puede trabajar ahí perfectamente. Aquí vemos con más iluminación, con una mejor iluminación. Aquí tenemos, bueno, la silla. La silla gaming. La silla gaming que dice, una silla de plástico y de playa. Con un cojín. No sé qué, el pulpo. La bola de la tierra. El micrófono ahí que se ve algo plateado. No sé si parece aluminio. No sé lo que es. Debian, todopoderosa. Debian. Aquí vemos arriba a la derecha mucho base de cristal, lo que sea. Será para, no sé, un mate o cosas de esas. El reloj, la florecita, el teclado, el olivio y el fuego. El router aquí en una banquita. Una banquita. Aquí el router con tres cuernos, con tres antenas. Y todo el cableado que tenemos todo el mundo. Ahí todo, 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 todo el cableado. Quizás, quizás se ve un poco recargado, ¿no? Pero es que si no tienes, si no tienes, yo ahí atrás tengo todo también muy, muy apilado. Vemos otra foto, otra perspectiva. Aquí se ve mejor, ¿no? Es que la foto, dependiendo de dónde se vea. En la grapadora, el color me encanta. De la grapadora me encanta. Me encanta. Y el reloj, oye. El reloj tremendo. Y aquí se ve, este es el muñequito este que hay en la flor. Este es el... Hay una serpiente en mi bota. ¿Cómo se llama? Este de Toy Story. El vaquero. ¿Cómo se llama el vaquero? Hay una serpiente en mi bota. Claro, como es Debian. Y Debian ya sabemos que toma los nombres de los personajes de Toy Story. De Toy Story. Qué maravilla. Y no sé, si os recordáis cómo se llama el de hay una serpiente en mi bota, me la voy a dejar por ahí abajo. Es que no recuerdo cómo se llama. Y bueno, y aquí, bueno, supongo yo que será alguna versión de Debian, pero es que no recuerdo la versión de Debian, cómo se llama el de hay una serpiente en mi bota. Bueno, pues nada, Jesús. Muchas gracias por enviarnos tu setup. Y nada, te doy la enhorabuena por ese canal. Ya sabéis, si queréis encontrarlo en youtube.com barra arroba linus en casa. Ahí está siempre, prácticamente lo veo, sino a diario, casi, 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 casi a diario. Seguimos con el sexto. El sexto de amigos Joan. Joan nos manda también su setup y nos dice, aquí hay una descripción un poquito, un poquito más, digamos, más parca, ¿no? Más corta. Así que venga, vamos con el amigo Joan. Intel i5-10400 Micro Marans Pot Pack. Uno auriculares audio técnica ATH, perdón, M40X. Yo tengo los M50, ahora mismo los tengo guardados. Fue los primeros auriculares buenos, serios que me compré. Bueno, pues su setup lo tenemos por aquí. Su torre, el micrófono, los auriculares, un cenicero. No sé yo si será para fumar o no. La idea es que sí, porque un cenicero para ser ceniza, como su propio nombre indica, pero yo me quité el tabaco del año 2011 y yo es que no puedo, no soporto a nadie que fume, que fume a mi lado. El teclado de ratón, la mesita reducida, pero dentro de todo esto vemos que el monitor está agarrado con el soporte ese. Dentro de todo esto se le ve evidentemente un orden, un orden lógico. El ventilador aquí, que estaba echando, mirando para allá porque ya no hace tanta galón. Tenemos aquí también cargadores, la sillita. Y bueno, pues yo creo que dentro del espacio de cada uno hay que averiguarse la vida. Y tenemos también otra captura aquí con la nave interplanetaria Enterprise. Supongo yo que sí, evidentemente. Genome Debian 12 con Genome y Genome 43.1.6. Así que qué fondo tan poderoso para Debian, una nave espacial. Pues nada, amigo Joan, muchas gracias por tu setup y pasamos al siguiente. Dark Dragon. Dark Dragon. Dragón, dragón. Dragón negro. Bueno, la virgen parece que usa Arch. No sé. Me da una ligera impresión. Por lo que sea. Por lo que sea. Me da una ligera impresión de que usa Arlenor. ¿No os parece también a vosotros? Por lo que sea. Descripción. Bueno, me comenta. Te mando una foto para el setup de los suscriptores. Muchas gracias, Dark Dragon. Hace unos meses volví otra vez a probar con Linux y empecé con Linux Mint, pero me daba algunos problemillas. Decidí probar con Arlenor y me quedé con él. El que prueba se queda. El PC principal que tengo es un Dual Boot con Windows 10, aunque la mayoría de juegos funcionan incluso mejor en Arch. Ok, pues un punto para el portátil de trabajo es un Toshiba y tiene Windows 10, pero es de la empresa. Aquí nos comenta. CPU AMD Ryzen 5 5600X, un cooler, Noctua NH-D15-SAM4. Todo eso es el ventilador. El ventilador. GPU, la gráfica, una XFX, Speedteaster, SWFT 309, AMD, Radeon RX, M600 XT, Core Game 12 GB, GDDR6. Todo eso lo he dicho, prácticamente sin equivocarme. Ahí la virgen. Memoria, Corsair Venganse, también la venganza de Corsair. Aquí todo el mundo quiere venganza. Vendetta, vendetta. LPX 16 GB, DDR4, 3200 MHz, C16, que era lo de Dragon Ball, no estaba C15, C16, C17. La placa base, una MSI B450 Game Plus Max, como los iPhone Pro Plus Max Plus. Esto es los fabricantes. Esto es ya el día a día de los fabricantes. La casa, la casa, el gabinete, la caja, la caja, la caja. Es un fractal D-SYN R6 White. Ahí la veis abajo a la derecha. El PSU Corsair RMX Series RMX 850, 850 W, 80 Plus Gold Modular. Lo que sería la fuente de poder o fuente de alimentación. Almacenamiento, un Samsung 970 EVO Plus, 1 TB. NVMe más Samsung 870 EVO, SS de 1 TB, 73 más HDD, 7 TB, varios SEGIP, barracuda. Hostia, ¿para qué quedas tanto? ¿Para qué tanto almacenamiento? ¿Qué está guardando ahí? Madre mía, el centro de datos de Google. Monitor Ben, EW 2780Q, 27 pulgadas 2K y LG 43UK, 6200 PLA, 43 pulgadas 4K. ¡Ay, la virgen! ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? El ratón es un Logitech Leaf, ya está. No tiene una rectaigla de siglas el ratón. El Headseed, los de estos auriculares y con micrófono, audio técnica, bueno, los auriculares son audio técnica ATH-M40X. Y el micrófono, un tónor TC777 y dos Yamaha, dos por Yamaha HS5, los monitores de audio. Tenemos aquí, monitor izquierda. Me encanta estar a punto de comprarme los monitores Yamaha. Cuando quise renovar mis McKee CR4, pero el Dinerinch y todo eso. Y como ya he quitado hasta los McKee porque ya... Pero si tuviera que pillarme monitores de audio, sería Yamaha HS, los HS5, los 7, cualquiera de estos. Yo creo que los 5 a 5 pulgadas estaría bien. Bueno, y el micrófono, un tónor. Un tónor como ya una marca que lleva ya... Se ve que se va consolidando, ¿no? En el mercado tónor. Pues bueno. Tenemos aquí estos postes. Estos postes maravillosos. Monitor aquí. Este con Arlino, con esta televisión antigua. Este monitor aquí también. Esto que es una videoconsola. Yo es que de videoconsola no entiendo, perdóname. Perdóname. No tengo ni idea. Vemos cuadros de videojuegos, Dark Souls. Y bueno, una mesita robusta, ¿eh? Una mesita ahí, ahí, pues se puede hacer la matanza del cuchino de 300 kilos y no se rompe. Iluminación, la presión de la ventana se ve muy iluminado. El aire acondicionado ahí arriba de lo que más me gusta. Yo que no tengo aire y yo que paso tanto aquí en mi cochinera. Con el congelador que hay allí, el motor eso, que eso es un volcán. Ese aire acondicionado que estoy viendo, se me está haciendo la boca agua. Y la sillita, bueno, y todo muy ordenado, ¿eh? Parece que se ha puesto así para la foto. Parece que no se ve ni un papelico, ni un bolígrafo, ni una mejilla porbo. Yo acabo de limpiar el mío ahora, antes de grabar el vídeo, me estaba hecho asco. Pero bueno, me encanta, me encanta este orden, me encanta este orden, me encanta este orden. Así que, Dark Dragon, muchas gracias por tu setup. Octavo, octavo, el amigo David, David Freire, galego geek, un geek galego, de Galicia, calidad de... Gracias, David, por participar. No te esperaba, no te esperaba, pero me ha sorprendido que llegaras, pero me encanta, me encanta que hayas participado y que hayas venido. Así que, venga, vamos a ver lo que nos trae, hostia, otro, otro con el orden, por Dios, por favor. Aquí todo el mundo es muy ordenado. Bueno, me comenta, en primer lugar, te envío el PC sobre mesa, lo monté yo y lleva los siguientes componentes. Procesador AMD Ryzen 5 5500, la plaga de 6 GB B 550, Aorus Elite V2 130 euros, pone aquí. Memoria RAM 16 GB, Keystone Fury, Keystone Fury, no es una venganza, Keystone Fury. Keystone Fury, hay una, ¿cómo es esto? Kung Fury, Kung Fury, ¿os acordáis de Kung Fury? Ese corto a mí me encanta. Bueno, Keystone Fury, Best DDR4 de 1216 GB de RAM. Fuente de alimentación Aerocool, Luke 750 W, Prince RGB modular 80 Plus Bronze. Ay, tarjeta gráfica XF, X, Spitter, S, esto, sí, es que no, es que recuerdo haberlo dicho antes, pero es que también tiene a mí, me digo, a ver si me he hecho confundiendo descripción y he pillado la descripción de otro y la estoy leyendo. Yo creo que no, la tarjeta gráfica XF, que es Pister, S, W, F, T, 250 MD, Radeon RX, 6608 GB, GDDR6, la caja, la caja, la caja, una N4 sinistra, había leído Sinatra, digo, está Sinatra aquí con esto. Refrigión líquida MSI, Mac, Core Liqui 240R, discos duros, un Crucial P3, 1TB, M2, PCI, GEN3, NVM, SSD interno, Dualboot con Windows 10 y Endeavor, Indieavor OS. También tiene otro Keystone, A400 SSD, disco duro sólido interno, 2,5, partición Home de Linux y un disco mecánico de 1TB, juego de Windows. Monitor MSI, OptiG, 312C4, Monitor Gaming, Curvo 32, Full HD, 165 Hz a 1080. Aquí todo el mundo ya con los 165 Hz. El ratón Truss Game GTX. Truss es una marca que he visto mucho en el Carrefour, nunca me ha llamado la atención. Digo, esto será una marca de esta hacendado, pues se ve que Truss está pegando, está pegando. Truss Gaming GTX 980, radio, un ratón inalámbrico, gain recargable, teclado Corsair K65 Pro Mini RGB, alfombrilla Game Corsair MM700 RGB, y un Hub USB Ugreen, que también yo lleno en muchas cosas de Ugreen. 4 puertos USB 3.0, un suite, 2 entradas y 4 salidas, impresor HP, DSG 3600, micro Behringer XM8500, lo tengo aquí dentro de su caja, no lo usaba, nunca lo compré. Valía, cuando valía 10 euros o 12, 13, no, y no lo usaba, nunca. Soporte micro, GIFOR, soporte de micro, mesa, soporte para micrófono ajustable con araña, filtro antipop, clip de micrófono y adaptador. Interfaz de audio, una Behringer Euphoria MC22. La gama está un poco más bajita de la que tiene Juan Félix. Mini PC Lenovo, TeamCentre MTX Tini. Corre, Pequeño Tini. Como los americanos dicen, corre, Pequeño Tini, tú lo conseguirás, persigue tus sueños, Pequeño Tini. Bueno, tenemos, oye, David, esto es una auténtica maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Tenemos ahí el pequeño Yoda, y tenemos ahí la impresora, ese mueble maravilloso, y tenemos ahí el mini PC, el SIMPAC, y la alfombrilla, esto es una, el móvil, la guaya, el PC me encanta, esas luces cica verdes, oye, 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 el color inchis, y los, y los dos, y las repisas estas con los, con los funkos, me encanta. ¿Qué tiene también? Tiene una cosa común conmigo, la voy a apartar. La silla, tiene una Marcus de Ikea, como ella. De hecho, cuando yo pedí consejo hace meses, meses, para comprarme una silla, y estaba yo barajando la posibilidad de una Marcus de Ikea, me dijo, yo tengo, yo tengo la Marcus, hace muchísimos años, de que es la primera comunión. Hostia, pues, pues, muchas gracias, amigo David, vamos a seguir viendo su setup. Aquí tenemos otra óptica, ay, qué maravilla, ese fondo es espectacular, ese fondo es espectacular, el micrófono está castigado, está castigado contra la pared, pero bueno, y vemos, vemos que tiene moqueta, me gusta también, yo nunca tenía moqueta, siempre baldosa esta vieja, monitor curvo, no sé yo si yo me compraría un monitor curvo, no sé yo. Oye, esta alfombrilla, estos color inchis, que son, es una LED, o es que así, el color. Y ahí tenemos Indibur, con plasma, según veo, a Dolphin, y vemos otra perspectiva, auténticamente, oye, te sientas en tu rinconcito de lo que va del marco de la puerta, aquí, y en la esquinita con los funcos, dices, este es mi rincón, este es mi santuario, como los caballeros zodiacos, vamos al santuario a rescatar a la princesa, a la reina. Bueno, pues, oye, esto es tu santuario, aquí no pisa ni Dios, esto es sagrado. Lo de cada uno es sagrado. Bueno, yo que entro todo el mundo aquí a coger el atún y la lata de pimienta y todo eso, aquí entro todo el mundo, pero el que tenga un santuario como este es sagrado. Así que venga, Galego Geek, David, muchas gracias por tu setup. Seguimos, y uy, llevo 39 minutos, madre de Dios. Seguimos con Gen X, Claudio Quezada, ¿ok? El amigo Claudio Quezada me ha mandado una barbaridad de imágenes. Si os digo que me ha mandado 9, ¿os lo creeríais? Pues 9. Vamos a ver si sacamos la 9 o si no, llevo ya 40 minutos. A ver si sacamos la más importante. Dice, hola, Jojo, un saludo, voy con mi setup. Tengo un equipo gamer y otro Word Station HP para servidor y desarrollo web con Wordpress. La gaming con Garuda Linux y la Word Station con Debian 12. Dos grandes. Garuda y Debian. Bueno, tenemos un parque de setup. Oye, tenemos aquí el HP y la torre. Parece un monitor curvo, ¿no? El monitor parece potente. No sé si es un AOC, no lo consigo ver desde aquí. Pero su torre, la otra torre, la mesita, el teclado, el suelo, impecable todo. Es una maravilla. Ahí tenemos arriba un San Pancracio. No, un santo, se ponen un santo a las casas. Antigamente se ponen un santo a las casas, un San Pancracio, no sé qué, no sé cuánto. Oye, está muy bien. Me ha mandado la foto en formato vertical, así que aquí tengo yo que adaptar a la hora de editar, pues a ver cómo las pongo a la hora de adaptar. Tenemos aquí otra perspectiva de la dos torres y el disco duro ahí en su sitio para eso. El monitor curvo lo vemos por aquí. Asus parece. Asus no. Tenemos otra perspectiva. Tenemos ahí una cosa que, bueno, que da miedo realmente. Vamos a ver otra perspectiva. La torre esta HP, una grabadora. ¿Cuánto tiempo hace que no veo yo grabadoras? Madre mía, de CD, DVD. Otra perspectiva. Tenemos aquí su torre con sus asas para transportarla. También tiene colorinchis por dentro, como se está viendo. Otra perspectiva del monitor Hoy la Virgen. Qué pedazo de monitor. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero un monitor curvo de estos grandes de 32 pulgadas, de los que sé, a dos monitores. No sé qué pensáis vosotros. Yo prefiero dos monitores a un monitor curvo para el tema de trabajar, el tema de, no sé, gaming y para el tema de grabar. Y aquí tenemos otra captura con Debian. Aquí tenemos otra captura de su con Garuda, ¿ok? Con la carne de 656. Garuda creo que es ARS, ¿no? Y bueno, y tenemos aquí la última con Debian, con las especificaciones de su PC. Al final hemos sacado las nueve, ¿eh? Así que, GenX, Claudio, muchas gracias por tu setup. Y vamos hoy con el último, porque si no, llevo 42 minutos y se me haría un vídeo. Así que vamos a dejarlo los siguientes para un tercer vídeo. Ya este es demasiado largo. El décimo desde Colombia, DJ Mau Mix, que también ha querido participar con su setup. Esta es DJ, así que aquí nos vamos a esperar cosita, cosita. Bueno, cosita de DJ, digo yo. Quiero decir, ¿no? El amigo DJ Mau Mix desde Colombia me dice, laptop Dell 153000, interfaz de audio Scarlett Focus Ray Solo, controlador DJ Numark Mix Trash Platinum FX. Todo eso también tiene en el mundo de los DJs también esa numeración larga, como de los PCs, como de las memorias, como de los módulos, etc. Teclado MIDI Arturia Mini Lab, versión limitada, Dark Black. Tiene una versión limitada. Tiene Ubuntu todo este equipo. Este laptop tiene Ubuntu 2204 LTS. Todo dispositivo externos que nombré 100% incompatible con Linux, en este caso con Ubuntu. Y los audífonos o auriculares son los Vento DVJ60X. Y el micrófono es un Shure. Pues aquí lo tenemos, gente. Esto es la guarida de un DJ. Color hinchis que no falten, evidentemente, para sus sesiones por streaming. La portátil en posición de guerra. Arriba, pues los monitores de audio. El micrófono ahí mirando para arriba. Está cantando psicofonía. Y tenemos aquí, bueno, pues lo que sería el DJ, controlador Numark Mix Trash Platinum FX. Que claro, yo estas cosas no entiendo. Yo uso el Mix por software, pero como el que usa otra cosa. Pues está, tiene mucho color hinchis. Y me gusta que se, estos setas que reflejan la pared. Así si, ¡sá! Porque luego esas luces te sirven para, ¿no? Para si te pones Wiscan, etc. Vemos otra perspectiva. Tenemos aquí el portátil con los parlantes. Ahí abajo tenemos un muñequito que parece un de estos de Lego con la camiseta roja. No sé, la camiseta de la Selección Española. Y tenemos aquí otra perspectiva del Numark, del controlador Digi. ¡Qué barbaridad! Y todos esos botones los tocan. Todos esos botones saben para qué son. Porque yo veo algunas sesiones. Yo me gusta mucho el Dig House. Y cuando veo en YouTube vídeos de DJs, en sesiones empiezan... Tinc, 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 tinc. Y si toca cinco, los otros de esos están sobrando tos. Entonces, eso lo toca, madre de Dios. Para acordarse qué hace cada uno, ¿no? Cosa de lo Digi. Yo el tractor sé llevarlo todo. Entonces, pues, claro. Y tenemos aquí otra perspectiva. También tiene para colgar sus auriculares. No como yo, que los dejo por ahí siempre. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos las características de su laptop aquí reflejadas en esta ventana. De NeoFeed. Pues, gracias, Digi, por el setup. Y bueno, ya pues nada. Lo estaríamos dejando a este vídeo aquí. Os emplazo para una tercera parte que irá ya cuando... Bueno, cuando meta un par de vídeos o tres en medio para no hacerlas todas seguidas. Yo creo que en el transcurso de la semana que entra. Hoy es domingo. Estoy grabando este domingo y espero subirlo el mismo día, el mismo domingo. Y a mediados de la semana que entra seguramente irá a la tercera parte de... Todavía estoy recibiendo. Me acaba de llegar en la grabación un telegram, creo que es de otro setup. Así que venga, muchas gracias a... Gracias por enviar vuestro setup. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nada, seguimos. Seguimos recogiendo setup para una tercera parte. Y si esto os gusta, a lo mejor podríamos hacer otro tipo de reacciones como... Capturas de escritorio, como hace el amigo poscalino los viernes de escritorio en las redes sociales o algo parecido, ¿no? Así que venga, muchas gracias y... ¿Qué os ha parecido? Los setups de los compañeros. Podéis dejarlo aquí abajo. Abajo, ¿qué os ha parecido? Por cierto, ninguna chica me ha enviado un setup. Ah, sí. Sí, pero... Para la siguiente. Venga, chao.